Con huellas de haber sido extangulado, fue localizado el cadáver de un joven en el canal de la colonia Santa Cruz del Valle. Guardia Nocturna El canal de aguas fluviales que corren por la colonia Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, vuelve a ser el escenario de un escabroso hallazgo. Y es que elementos de la policía de Tlaquepaque que realizaban su recorrido de vigilancia por la zona, justo al subir al puente vehicular, observaron a la distancia a una persona vesnuda que estaba tirada sobre la brecha que durante las noches se torna oscura y solitaria. Cuando los elementos se acercaron para confirmar su sospecha, se encontraron con el cadáver de un sujeto de aproximadamente 25 años de edad, el cual presentaba en el cuello marcas de haber sido extrangulado hasta morir. Inmediatamente acordonaron el paso al puente para esperar el arribo de los paramédicos quienes confirmaron su deceso, no mencionando el tiempo de evolución cadavérica. Además, vecinos mencionaron que el joven presentaba lesiones en los brazos y que tenía un tatuaje a la altura del hombro. Los peritos del CEMEFO fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver para su traslado hasta el anfiteatro de la ciudad, mientras los agentes de la Fiscalía del Estado acudieron para realizar el levantamiento de los datos y agregarlos a la carpeta de investigación que se abrirá tras este hallazgo. De los causantes, no se tienen datos o características debido a lo solitario del lugar. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna